Bueno, bueno, bueno. Volvemos a vernos, esclava. Parece que por fin vamos a poder terminar aquello que teníamos pendiente. ¿Qué es lo que quieres, Alejo? Descubrimos a esta mujer cuando volví al bosque después de mantener una reunión con Teodoro. Si es cierto lo que dices, lo tendrás. Marco, voy a buscar a Teodoro. Busca a la esclava de mis pós. Que la prepare para mí. ¡Andrew! ¡Firmo! ¡No! ¡Aspérate! ¡Calmate! ¡Reflecte! ¡No! ¡Firmo! ¡Firmo! No se entiende. ¡Firmo! ¡Firmo! ¡Vi prego! Se no mi portate quella Ferrari d'epoca, del suo bel faccino resterà solo un segno di frenata. Poi uccidete. Consideriamo il nostro patto ufficialmente rinegoziato. ¡Cado! ¡Firmo! ¡Firmo! ¡ notorio! ¡Firmo! Ahora vamos a jugar un juego, ok?